Un sector petrolero produciendo 10 millones de barriles de petróleo, ¿verdad? Eso es lo que vivía Venezuela hoy en día. Entonces, ahora tú lo que tienes es un pedazo de chatarra. Ese gobierno tuvo gente, pero extraordinaria en la gerencia. Y teníamos todos los resultados cuando surge esta pandilla de malandro, encabezado por Chávez, ¿verdad? El 4 de febrero, pues eso es una conspiración que venía agestándose. Entonces, nosotros hicimos todo de manera perfecta, en tiempo récord. Como te dijeron, yo reestructuré la deuda en un año. En marzo eliminamos a Recai. Tienes que darle la reestructuración de la deuda a un tipo de primera categoría y que no sea el grupo que vienen de la banca y que vienen de Wall Street, de los bancos de Wall Street, a reestructurar la deuda, ¿verdad? Les importa un comino al pueblo de Venezuela. Y mientras tanto, no se paga deuda. ¿Ok? Esa deuda no vale nada. La deuda de un país que se está muriendo de hambre no vale nada. Y estos bandidos acabaron. Yo te digo, yo no sé cómo esa gente no está en la cárcel. Yo tampoco. Porque muchos de los tenedores de esos bonos son funcionarios del gobierno y son estos empresarios de los que estamos hablando. A estos genios que andan diciendo que esa deuda hay que pagarla. Esa deuda no vale nada. Chao. Y vamos a pelear esto en las cortes. Y buscar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Este grupo del Plan País que estaba planteando ese proceso, ¿lo llamó, manejaron, conversaron ese grupo que estaba haciendo ese Plan País? A mí. Nadie me llamó. Nadie me llamó. Hola, bienvenidos nuevamente a Historias de Cuarentena. Hoy tenemos esta segunda parte de la conversación con el doctor Miguel Rodríguez, quien, si ustedes no vieron la primera parte, les ruego que por favor, ahí está el link en nuestra pantalla para que la vean, para que tengan una línea de esta conversación tan profunda que hemos tenido con el doctor Miguel Rodríguez, ex ministro de Estado en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el área de Cordiplán. Él fue uno de los visionarios que creó el paquete llamado El Gran Viraje, que buscaba transformar la economía de Venezuela a un país de progreso. Y de hecho se vieron esos primeros números que garantizaban que el sistema que ellos estaban proponiendo para la economía venezolana, puesto que venía de un proceso de endeudamiento, un proceso de aguda paralización, también de una crisis del mercado petrolero. Con el doctor Miguel Rodríguez vamos a seguir nuestra conversación. Así es, vamos a revisar lo que es la eficiencia de los supuestos empresarios que se enriquecieron en el régimen de Chávez y de Nicolás Maduro y que han estado invirtiendo dinero en diferentes empresas tratando de lavar los fondos expoliados del Estado venezolano. Uno de ellos son los llamados bolichicos, que aparecen en donde esté el negocio y el guiso. Se les ha señalado de todas partes, ellos son inmunes, nadie los toca, la justicia no los toca, reparten dinero por doquier. Aquí inclusive hasta el mismo abogado personal del presidente de los Estados Unidos lo invitaron al Palacio de Alamín y estuvo allá tomando whisky y conversando con estos criminales y tratando inclusive de salvarle el pellejo acá en el Departamento de Justicia. O sea, vemos que son capaces de tocar cualquier punto para evitar ser tocados por la justicia. También sabemos que han ofrecido, tendido su fortuna a esos grupos opositores que pretenden llegar al poder para encabezar la transición. Es decir, el dinero robado, expoliado al Estado venezolano está regado por el planeta. En una de las empresas que usted conoce muy bien, aparecieron estos bolichicos. Quiero conocer un poquito esa parte que mucha gente no conoce bien sobre esta empresa que era un ejemplo o un modelo en Colombia de eficiencia en el área petrolera y que de pronto empezó a transformarse y hoy en día pues ya creo que ya ni existe, ¿no? Pacific Rubial, ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, Pacific llegó a convertirse en el éxito empresarial más grande de América Latina. Pacific Rubial es una petrolera que se formó con participación de inversionistas de distintos países, fuerte inversión canadiense, americana, colombiana, del mismo Colombia. La concesión originalmente era de un empresario brasilero muy cercano a Colombia y con inversiones muy importantes. Él terminó comprando a Bianca, al grupo Santo Domingo, que era Germán Efra Móvil. Y él le compró esa concesión del famoso Campo Rubiales. Por eso la empresa se llamaba Pacific Rubiales, que quedaba, por cierto, en el Meta colombiano. Esa es una concesión original de la Exxon. Conoce muy bien toda esa geología, entonces ellos tenían esa concesión. Pero resulta que cuando empezaron a taladrar, llegó la FARC, que era la dueña del Meta colombiano. Antes de la aplicación del Plan Colombia, por parte de Álvaro Uribe, que es el que realmente logra integrar al territorio colombiano, porque Colombia tenía ese problema, que estaba picada en pedazos, donde la FARC era dueña de una parte muy importante del país, entre ellos el Meta colombiano. Entonces llegó la FARC y le voló el campo a la Exxon. Entonces la Exxon dijo, adiós chavos, y aquí me voy. Y eso durmió el sueño de los juntos. Germán Efra Móvil compró finalmente esa concesión y trató de empezar a producir petróleo. No sé, cuatro mil barriles diarios, una cosa de esas. Él hizo un esfuerzo con una empresa hasta que llegaron los petroleros venezolanos. Porque los petroleros venezolanos son de los mejores petroleros del mundo. Porque además fueron formados en la Exxon y la Chela. Acuérdate que Carlos Andrés Pérez cuando nacionaliza el petróleo, Carlos Andrés lo hace de manera brillante y busca al general Rafael Alfonso Ravar, que era un extraordinario herente, un extraordinario venezolano, que fue el que organizó a PDVSA. Y PDVSA se organizó donde la Exxon, que se llamaba la Creola en Venezuela, terminó convertida en la Goven. Y la Chell, ¿verdad? Terminó convertida en Maravén. Y la otra en Menebén. Y la vieja CBP en Corpoven. ¿Verdad? Entonces, ahí se mantuvo el tren gerencial de las transnacionales. Y por eso los petroleros venezolanos son de lo mejor que tiene el mundo. En esa área, en esa área del petróleo. Entonces, llegaron estos petroleros venezolanos, unos empresarios venezolanos, y montaron a Pacífico y Rubiales. Y resulta que ese es un campo, un campo relativamente, relativamente importante, que es una lengüita que se mete en el metacolombiano, que es de la faja petrolífera del Orinoco. Donde los grandes expertos son los petroleros venezolanos. Bueno, en cuestión de muy poco tiempo, esa concesión pasó de producir 4.000 barrile diarios, a producir 250.000 barrile diarios. Y entonces, la capitalización de Pacífico y Rubiales terminó siendo la más alta de todas las empresas de América Latina. Como 8 billones, 8 billones de dólares. ¿Y qué ocurrió? Bueno, como ocurren las cosas, éxito total, ¿verdad? Y ocurrieron dos detallitos, dos detallitos. El precio del petróleo que alimentó al gobierno de Hugo Chávez durante tantos años, a 100 dólares, hasta ciento y pico dólares el barrile, llegó el precio del petróleo, ¿verdad? Y Rubiales tuvo, aprovechado también Pacífico y Rubiales, obviamente esa circunstancia, esa sumamente rentable, la acción era la estrella, en la bolsa de Toronto, en la bolsa de Bogotá, etcétera, en Brasil, donde se cotizaba Pacífico y Rubiales, ¿verdad? Sufre el, el adebacle de los precios petroleros, ¿verdad? Que se caen de platanazo de 100 dólares, 90 dólares, a 30 dólares el barril. Tú recuerdas eso que ocurrió en el año 2013, por esa fecha. Bueno, además ocurre un detalle, Ecopetrol, que era el socio de Pacífico y Rubiales, y que, y que se, y que se agarraba la mitad del petróleo que sacaba Pacífico, ¿verdad? Sin poner un centavo, sino simplemente por dar la concesión, ¿verdad? Ecopetrol recibía la mitad de esos 250 mil barrile que se producían en el campo, en el campo roviano, con la experticia de los petroleros venezolanos, que era lo que sabían cómo maneja ese petróleo. ¿Verdad? Y entonces, bueno, surgen, tú sabes, las rivalidades, la envidia, o sea, una cantidad de las cosas. A lo mejor la directiva de Pacífico y Rubiales no supo manejar bien esa situación. Tú puedes argumentarlo, pero lo cierto del caso es que Ecopetrol y el gobierno colombiano deciden no renovar la concesión del campo rubial, que era el gran activo productor de Pacífico y Rubiales. ¿Y cuál argumento utilizaron para eso? No, no había argumento, sino se besa la concesión en el 2016 y ahora producimos nosotros los Ecopetrol. Somos los que vamos a producir. Y eso fue lo que hicieron en el 2016. Se acabó la concesión de Pacífico y Rubiales, la agarró Ecopetrol y se derrumbó de platanazo la producción. Se derrumbó la producción cuando Ecopetrol le puso la mano al campo, al campo Rubiales, pero ya Rubiales estaba liquidada porque, como te digo, este doble golpe tremendo, hace que se derrumbe la acción que estaba en 20 dólares, se cotizaba en 20 dólares en la bolsa y bueno, termina en 3 dólares el precio de la acción. Ahí aprovechan estos bandidos para comprar un 10% de las acciones del campo Rubiales. Por cierto que la empresa que realmente a Rubiales le pusieron el ojo muchas empresas petroleras, incluyendo Repsol, la empresa española que se interesó mucho en Pacífico y Rubiales en ese gran éxito que fue Pacífico y Rubiales y ellos estuvieron totumeando después que recibieron el pago en Argentina por la indemnización por la nacionalización que le hicieron a sus activos los yacimientos petrolíferos fiscales argentinos ellos recibieron un gran pago y bueno, se quedaron sin activos productivos petroleros entonces estaban buscando y le pusieron la vista a Pacífico y Rubiales. Repsol fue una de las empresas. Pero la que realmente avanzó en la compra de acciones de Pacífico y Rubiales en la bolsa en la bolsa fue el grupo Alpa de Monterrey un grupo mexicano que siempre tradicionalmente fue el grupo económico más importante de México un grupo de primera categoría que produce una cantidad de productos industriales muy importantes en México ellos están basados en Monterrey ¿verdad? y de cara a la apertura mexicana de cara a la apertura mexicana ellos vieron que Pacífico y Rubiales podía ser la gran empresa que pasara a ser parte del grupo Alfa es decir como decir la división petrolera de Alfa porque Alfa produce muchas cosas muchas cosas en México es un gran grupo industrial y entonces empezaron a comprar pacientemente llegaron a comprar el 20% de las acciones de Pacífico y Rubiales gastaron un billón de dólares en el 20% de las acciones de Pacífico y entonces Alfa era la que estaba posicionada efectivamente para convertir a Pacífico y Rubiales con su problema de la renovación de concesión de la no renovación de concesión posible en una empresa internacional que trabajara en México e inclusive en otros países porque tenía la capacidad gerencial la capacidad de la ingeniería petrolera venezolana de la geología venezolana ¿verdad? para hacer una empresa una empresa internacional bueno resulta que eso colapsa Alfa hizo una una oferta por 20 dólares la acción cuando Pacífico estaba más o menos en 18 yo presidí porque yo era el director el director principal de Pacífico y Rubiales presidí el comité el comité de de valor de y de valor esa transacción y en ese momento cuando recibimos la oferta colapsó en los precios del petróleo y entonces se perdió esa gran oportunidad a 20 dólares 20 dólares te estoy hablando que eso son 8 billones de dólares la capitalización de Pacífico y Rubiales un exitazo empresarial entonces bueno cada vez se derrumba y entonces estos bandidos de los cuales tú estabas hablando se compraron a 3 dólares el 10% de las acciones de Pacífico y Rubiales y después siguieron se asociaron con unos españoles y siguieron comprando ¿verdad? a precio ¿por qué? entonces Alfa dijo bueno yo vamos a hacer una oferta la empresa está a 3 dólares nosotros vamos a comprar a Pacífico y Rubiales a todos los accionistas a 6 impuestos lo cual salvaba el capital de una cantidad de gente y salvaba también a los tenedores de bonos de Pacífico y Rubiales porque cuando ocurre el colapso de Pacífico también se vienen abajo los bonos el valor de los bonos de los bonos de Pacífico entonces había había algo así como 5 billones de dólares el valor de Pacífico y Rubiales era a 20 dólares era 8 más 5 eran 13 billones de dólares la empresa más grande de América Latina entonces el bueno cuando Alfa hace la oferta que le salgaba salvaba algo del capital a los accionistas de Pacífico y Rubiales los bonos se fueron para el 90% salvaban a los bonistas también de Pacífico y Rubiales porque las dos empresas que estaban haciendo la compra eran Alfa y Harbour dos empresas de primera categoría Alfa el grupo mexicano que yo te estoy mencionando y Harbour que era una 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 petrolera en Estados Unidos muy muy importante bueno entonces se meten estos estos gángsters verdad y terminan saboteando la operación en la cual ellos por cierto si iban a ganar una plata porque como digo como compraron a 3 iban a ganar hasta 6.50 que era lo que estaba pero lo que hicieron fue sabotear la transacción y que vararon a Pacífico y Rubiales ahí se vino Pacífico cuando cuando no se logró la mayoría en el en el además con procedimientos totalmente canteriles cuando no se logra la mayoría acionista calificada para la venta al grupo Alfa colapsan las acciones de Rubiales y terminan en cero en cero y los bonos de Pacífico y Rubiales se vienen de 90 a 20 a 15 esta cosa bueno o sea absolutamente absolutamente enloquecida y eso lo termina comprando un grupo uno de estos fondos canadienses que se aprovechan de esa circunstancia y estos bandidos acabaron yo te digo yo no sé cómo esa gente nota en la cárcel yo tampoco yo tampoco porque destruyeron mira a 6.50 eso era como 1.5 billones de dólares incluyendo la plata que ellos habían metido ahí ellos habían lavado como dicen como dicen este pero la compraron de la bolsa la compraron de la bolsa este y bueno se acaba se acaba totalmente chico una empresa que hoy en día con la caída de los precios del petróleo inclusive ahí se montó una empresa que se llama Frontera que quebró con este segundo trancaso de los precios de los precios petróleos todo por esa esa vocación cosa lavado de dinero gansteril totalmente verdad una cosa que hubiera beneficiado a toda la gente que había hecho esa esas inversiones a los accionistas por lo menos les hubiera salvado una parte del capital y a los que compraron los bonos de Pacífico y Rubiales les hubiera salvado pues el 90% porque la empresa hubiera quedado como la división de Alfa del grupo Alfa y hubiera participado pues en otros procesos otros procesos petróleos si vámonos a evaluar el tema por ejemplo de la deuda venezolana que nadie sabe exactamente cuánto es tenemos aquí en los Estados Unidos y justamente en la ciudad de Nueva York el problema de los bonos de los tenedores de bonos de PDVSA 2020 y otros bonos del Tesoro y Soberano que han acudido a la corte para buscar el pago de deudas vencidas de morosidad absoluta por parte de la república bolivariana de Venezuela y tenemos el grupo que representa Juan Guaidó tratando en uno de los casos por ejemplo que la corte el tribunal declare nulos inválidos e ilegales esos bonos pero en otra señalan o sea tienen diversas posiciones en relación a las defensas contra los bonistas lo que sí es que ya se ha informado por parte de los tribunales que eso fue firmado en función de las leyes del estado de Nueva York y que tienen una validez es decir que se deben pagar algún día nadie sabe ni cuándo ni cómo pero ahí está una deuda inmensa y más de 50 casos de demandas legales al menos al menos en los Estados Unidos en los que hubo ruptura del contrato incumplimiento del contrato impago lo que hace que la deuda sea enorme y eso está todo con una vista puesta hacia CITGO que es la filial de PDVSA en los Estados Unidos y probablemente nadie sabe hasta ahora pero probablemente el activo más valioso que le queda a la república mira eso no es un problema legal tiene una parte legal pero es un problema económico esa deuda no vale nada la deuda de un país que se está muriendo de hambre no vale nada ni el 10% de su valor facial además déjame decirte una parte muy importante de esa deuda bonística de la que tú estás hablando ha sido comprada por fondos buitres a 20 centavos de dólares en el mercado secundario para tenerlo claro ¿no? esa parte después existe la deuda con China la deuda con Rusia la deuda con sopotosiento entes que ya no son bonistas específicamente esa es una deuda que debe estar entre 180 y 200 billones de dólares la deuda de Venezuela y déjame decirte que esto 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 verdad Chávez y Maduro no fueron malos pagadores fueron excelentes pagadores excelentes pagadores ¿verdad? hasta que se le acabaron las reservas porque muchos de los tenedores de esos bonos son funcionarios del gobierno y son estos empresarios de los que estamos hablando ¿verdad? entonces a esos bonos había que pagarlos puntualmente hasta que se acabaron los reales entonces no se pudieron pagar más ahora yo fui el que hice la reestructuración de la deuda encabecé el equipo que hizo la reestructuración de la deuda más importante en toda la historia de Venezuela en el segundo gobierno de Calván de Teres porque cuando nosotros llegamos había llegamos a la crisis de balanza de pagos más grande de toda la historia del país en ese momento había que pagar entre cartas de crédito que eran 6.500 millones y servicios de deuda que eran 4.500 millones 11 billones de dólares en el año 89 que si tú lo traes a valores actuales eso es más de 35 billones de dólares a valores de hoy ok imagínate tú que le digan a cualquier gobierno en Venezuela ahorita señor usted tiene que pagar 35 billones de dólares este año ya de dónde va a salir eso tú crees que eso lo va a poner el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial mira eso no vale nada eso es como una empresa quebrada cuando quiebra una empresa en los Estados Unidos la meten en una cosa que se llama chapter 11 en una reestructuración y la ponen a que la administre un tribunal con otra gerencia ok y mientras tanto no se paga deuda ok y cuando se empiece a pagar es una deuda reestructurada y a valores distintos a la deuda originada así como los accionistas que son los primeros que pierden todo el capital en una bankruptcy una bancarrota para traducirte en loble español después vienen los tenedores de bono que tienen que sufrir también una pérdida porque lamentablemente invirtieron en una empresa que no pudo sobrevivir así que funcionan las cosas entonces nosotros nos metimos en el año 1989 primero no pagamos un centavo de deuda ese año esos 11 billones que es como 35 hoy no pagamos ni medio en el año 89 porque nosotros conseguimos 300 millones de dólares de reservas de bancos centrales yo tuve que salir como loco en enero del año 89 antes de la toma de posición de Carlos Andrés Pérez a buscar 1500 millones de dólares y prestamos puente para poder pagar las cartas de crédito de febrero porque lo que tú no puedes dejar de pagar son las cartas de crédito cartas de crédito es un crédito comercial para importaciones básicas insumos alimentos etcétera eso tú no lo puedes dejar de pagar nunca ok lo que dejamos de pagar fueron los 4500 que correspondían a la deuda con la banca entonces nos metimos en el plan Brady el famoso plan Brady de aquella época que uno debe recordar que fue un plan que se diseñó para México para reducir la deuda y reducir el servicio de intereses porque en esa época los intereses no son como ahora que son muy bajos sino que eran altísimos estaban por encima del 10% los intereses en los Estados Unidos y en los distintos países entonces había que reducir el capital y reducir los intereses y entonces México avanzó en esa reestructuración en el plan Brady la firmaron en septiembre del año 89 yo me monté encima del plan Brady ¿verdad? nos ayudaron por cierto mucho los amigos mexicanos el ministro de Hacienda el gran Pedro Aspe José Ángel Gurría que era el reestructurador de la deuda mexicana que hoy en día es el secretario general de la OECD de hace muchos años un fenómeno ¿verdad? y entonces nosotros nos metimos en el plan Brady y nos firmamos en febrero del año 90 en tiempo récord en un año nosotros hicimos la reestructuración Brady y redujimos la deuda y el servicio en el 70% ¿verdad? y los bancos tuvieron que reconocer claro el gobierno americano era un gobierno distinto en esa época ¿verdad? entonces estaba Brady la gente del tesoro que estaba cuadrada el fondo monetario Michel Candesú y toda la gente el fondo cuadrado con Venezuela ¿verdad? este el banco mundial el banco interamericano de desarrollo Jerry Corrigan el gigante que era presidente de la Reserva Federal de Nueva York totalmente cuadrado con Venezuela y le digo a los bancos usted se mete por aquí ¿ok? porque ni México ni Venezuela pueden seguir con esa con esa carga de deuda y bueno y ahí se hizo la reestructuración y logamos esa reducción del 70% ¿verdad? a estos a estos genios que andan diciendo que esa deuda hay que pagarla esa deuda no vale nada ¿verdad? esa deuda tiene que ser reestructurada yo le reconocería a los bonitas 10% 10% y les doy un warrant una recaptura petrolera si el petróleo viene así en otra vez les pago 10% chao y vamos a pelear esto en las cortes y buscar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos que por ahora lo tenemos una orden eso le pasó a Irak eso le pasó a Irak con una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos tú simplemente paras todo 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 esos intentos que estás cobrando a través de de todas estas manufacturas legales ¿verdad? una deuda que no vale yo no soy muy bien hablado así que así que mira a todo esto a todo esto Ricardo Jaumann es un tipo que está muy claro de cómo esto se tiene que manejar porque tienes que darle la reestructuración de la deuda a un tipo de primera categoría y que no sea el grupo del grupo de los de los que vienen de la banca y que vienen de Wall Street de los bancos de Wall Street a reestructurar la deuda ¿verdad? les importa un comino al pueblo de Venezuela lo que les importa son sus bancos ese cuento chino no la deuda tiene que estar en manos de gente absolutamente independiente de los bonitas de los bancos de los fondos gente absolutamente honesta comprometida con Venezuela y con el pueblo venezolano y con los políticos que tengan ya vinculaciones con esos otros sectores porque eso también es importante un elemento central tiene que ser la reinstitucionalización de Venezuela ¿verdad? y volver a patrones de absoluta honestidad administrativa la gente me escuchará y dirá bueno este es como el que no sabe de lo que está hablando por todo lo que ha pasado por todo lo que ha pasado en Venezuela pero sin eso Venezuela no vuelve a existir como país y el si tuviéramos que extrapolar el plan del gran viraje todo ese modelo a a los días por venir ¿qué falló del o sea ya después de haber evaluado todo ese proceso histórico que conllevó a la desfenestración de el presidente Carlos Andrés Pérez y de todo ese grupo que lideró la economía en un momento determinado y muchos lo acusan de haber olvidado los sectores sociales o muchos también señalan que hubo una incomunicación y que los llamados tecnócratas no tenían la capacidad de comunicar desde el punto de vista político el programa también hay otro que dice en los cuales yo creo que ahí estoy yo más ligada es que estaba en camino una enorme conspiración y eso sirvió como un elemento clave nosotros hicimos todo de manera perfecta en tiempo récord como te dije yo reestructuré la EO en un año en marzo eliminamos a Recade hicimos la reforma comercial le introdujimos al congreso la reforma tributaria completa para el desarrollo de Venezuela que creaba el IVA por cierto con una tasa del 5% la exposición de motivos la escribí yo con esta manito de mi puño y letra ok diciendo que el IVA en Venezuela no debería superar el 5% porque Venezuela tenía una regalía petrolero importante una renta petrolero importante y no tenía por qué tener el mismo impuesto que tiene Colombia que tiene Argentina o que tiene España ok y no aprobaron el congreso estos partidos políticos absolutamente anquilosados no aprobaron la reforma tributaria y después bueno la aprobaron con el presidente de Veracu porque él les pidió para encargarse la presidencia de la república que le tenían que una una ley una ley habilitante para él aprobar la reforma tributaria y la reforma financiera nosotros la metimos en el año 89 este pero de todas maneras hicimos todo también que el país empezó a crecer de manera extraordinaria desde fines del año 89 Venezuela en dos años en tiempo récord la convertimos en el país de más alto crecimiento en el mundo era Venezuela creciendo al 10% rebajamos el desempleo al 6% estábamos disminuyendo la inflación de manera de manera muy importante íbamos a una inflación de un dígito un programa de aumentos de ajustes de los precios del sector público totalmente totalmente moderado el mediecito mensual de la gasolina que iba a llegar al precio eficiente de la gasolina en dólares en el año 94 con ese mediecito eran 3 bolívares 3 bolívares al año 3 bolívares al año nosotros hicimos todo de manera absolutamente perfecta y la situación económica iba mejorando privatizamos la cantevea en diciembre en noviembre del año 91 con el precio récord de todas las telefónicas de América Latina se transformó el sistema de telecomunicaciones en Venezuela por esa privatización de la cantevea ahorita la la están destruyendo totalmente otra vez entonces todo el pero en el año noventa y uno metimos la creación del fondo soberano de estabilización macroeconómica ¿verdad? que fuimos los primeros en proponerle al congreso y la creación de ese fondo tan importante en un país petrolero que esterilizara precisamente esas alzas excesivas de los precios del petróleo y se lograra un ahorro que fuera la garantía de la seguridad social me estaba hablando social de la seguridad social ¿verdad? bueno metimos eso y ni siquiera lo consideró lo consideró el congreso porque yo tenía una visión totalmente clara de lo que tiene que ser la política la política de desarrollo yo estudié perfectamente lo que fue las políticas de Japón de Corea del Sur de Taiwán de Singapur ¿verdad? de todos los países asiáticos que se desarrollaron esas fueron las políticas que aplicó el gobierno de Carlos Andrés Pérez y además una política de expansión de la producción petrolera nosotros en dos años logramos aumentar en un millón de barriles la producción de petróleo el primer gobierno de la democracia que hizo eso fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez bajo la presidencia de un gran presidente que tuvo PDVSA que fue Andrés Sosa Pietri un tipo de primera categoría perfectamente claro de cómo tenía que manejarse el sector petrolero de una honestidad absoluta ¿verdad? el mayor mire ese gobierno tuvo gente pero extraordinaria en la gerencia y teníamos todos los resultados cuando surge esta pandilla de malandro encabezado por Chávez ¿verdad? el 4 de febrero pues eso es una conspiración que venía agestándose Rafael Caldera cada vez que aumentábamos un mediocito la gasolina decía que nosotros estábamos matando de hambre al pueblo venezolano después él la aumentó en el año 96 cuando tuvo que llamar PECO para que le mostraran la agenda a Venezuela porque había destruido Venezuela en el 94-95 le aumentó 50 bolívares y un solo trancaso Rafael Caldera ¿verdad? y decía que nosotros estábamos matando de hambre al pueblo venezolano programas sociales nosotros creamos la beca alimentaria en el año 89 que fue el famoso programa familia de Ernesto Cedillo en México y de Lula da Silva en Brasil eso no lo inventaron ellos lo inventamos nosotros en Venezuela en el año 89 una beca que lo que se le exigía era al niño la asistencia a la escuela ¿verdad? y era una beca en bolívares y en una bolsa una bolsa de alimentos ¿verdad? para contribuir por cada niño se recibía esa beca alimentaria muy importante programa social ese fue el programa social más importante de Lula de Asilo en Brasil y muchos años después eso lo montamos nosotros el seguro de paro forzoso el desarrollo de los hogares de cuidado diario ¿verdad? todos los recursos que le empezamos a inyectar al sistema de salud al sistema de educación volvimos a montar con todos los hierros el plan de beca mariscal de Acucho que por cierto lo presidió otra vez como en el primer gobierno de Pérez Leopoldo López Gil el papá de Leopoldito López ¿verdad? que fue el primer presidente que creó funda y Acucho con Carlos Andrés en el año 74 y después yo fui beneficiario ¿verdad? yo estudié en las dos universidades más rancias de los Estados Unidos en Yale y Harvard gracias al plan de beca mariscal de Acucho yo vengo de una familia humilde yo no hubiera podido estudiar en la universidad de Curazao si no hubiera sido por el plan de beca mariscal de Acucho y bueno volvimos a crear se desarrolló el sistema de orquestas Carlos Andrés Pérez nombró al gran José Antonio Abreu ministro de la cultura fue ministro durante cinco años y José Antonio siempre lo dijo el grande el sistema que se creó en el primer gobierno de Carlos Andrés pero el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela se creó en el primer gobierno de Pérez continuó contribuyendo con un poco más de timidez el gobierno del presidente Herrera del presidente Lusiki pero Carlos Andrés le metió todo nombró a Abreu ministro de la cultura ¿de qué estamos hablando? y después claro Carlos Andrés le dijo a José Antonio delante de mí cuando Chávez ganó las elecciones le dijo usted se tiene que pegar con Chávez porque ese sistema no lo puede mantener sino el estado venezolano ¿verdad? se tiene que trabajar con el gobierno que sea eso ha educado más de un millón de niños venezolanos en el sistema de formación de músico más importante que ha existido en la historia de la humanidad lo montó José Antonio Abreu que por cierto ayer creo que cumplió años de muerto mi querido José Antonio un tipo extraordinario ¿verdad? y después la oposición lo que hacía era criticarlo ¿verdad? porque trabajaba con el gobierno y con quién más va a trabajar con el sector privado ¿tú crees que el sector privado venezolano va a financiar una vaina como el sistema de orquesta juvenil e infantil de Venezuela? Simón Ratter el titular de la Bilarmónica de Berlín decía este es el sistema de formación musical más importante que hay en el mundo bueno bueno de hecho obtuvo réplicas en varios países incluyendo acá en los Estados Unidos que se ha implementado en varios estados ¿no? y eso es muy importante porque es un reconocimiento a ese modelo de sistema de orquestas absolutamente creación del gran José Antonio Abrego y de Carlos Andrés Pedro si nos ponemos eso no es un sistema de Chávez la oposición se lo regaló a Chávez después un aspecto importante se podrá plantear en el futuro no inmediato porque no sabemos exactamente cuándo va a concluir esta tragedia que nos ocupa pero a futuro siempre puede implementarse programas económicos que vayan en función de la recuperación y del saneamiento de todo el proceso en el país sin duda el programa el programa yo te puedo decir que es el gran viraje lo que nosotros hicimos que un gobierno el gobierno que llega va a tener que implementarlo implementarlo otra vez es por supuesto con una pequeña diferencia ¿verdad? estos 25 años que han pasado han tenido que ser los años estelares del desarrollo de Venezuela Venezuela debería ser un país desarrollado ya Venezuela debía tener dos Dubais ¿verdad? en el sector turístico igualitas a Dubais ¿verdad? una en Falcón y otra en Margarita o en el Estado Supremo ¿entiendes? tenemos esa riqueza debía ser un un país con una agricultura desarrollada totalmente un sector industrial poderosísimo exportador un sector petrolero produciendo 10 millones de barriles de petróleo ¿verdad? eso es lo que vivía hace Venezuela hoy en día entonces ahora tú lo que tienes es un pedazo de chatarra ¿verdad? entonces el problema no tuvimos una visión clarísima del desarrollo del desarrollo nacional ese fondo que yo te estaba diciendo el fondo de estabilización macroeconómica Noruega lo propuso en el Congreso los noruegos en el año 94 hicieron su primer depósito en el año 96 nosotros lo propusimos en el 91 tres años atrás y no nos pararon ¿verdad? un sector absolutamente retrasado del sector político venezolano bueno los noruegos tienen hoy en día 1.3 trillones trillones de dólares en ese fondo ¿verdad? que garantiza la seguridad social de Noruega hasta el año 5000 ¿ok? Venezuela debía tener medio trillón de dólares mínimo hoy en ese fondo en ese fondo soberano entonces bueno esas son las políticas del desarrollo ahora las políticas que va que se van a parecer mucho a la del gran viraje si se encarga un gobierno que tenga conciencia ¿verdad? y que tiene que tener otros parámetros muy claros el parámetro de la reinstitucionalización de Venezuela ¿verdad? va a ser para reconstruir un país chatarra un país que debía ser un desarrollado un país desarrollado totalmente de lejos de lejos el de más alto ingreso per cápita en América Latina un ingreso per cápita parecido al de los países europeos ¿verdad? ahora agarras un país miserable convertido en una chatarra que tienes que reconstruir a usted lo llamaron de reconstruir si esa es la pregunta que tú me estás diciendo si pero este grupo del plan país que estaba planteando ese proceso lo llamó manejaron conversaron ese grupo que estaba haciendo ese plan país a mí nadie me llamó nadie me llamó porque ese es otro problema que tiene Venezuela Venezuela es un país que no conoce su historia el país que no conoce su historia está condenado a repetirlo ¿entiendes? y estos estos que están ahorita creen que son los que han inventado Venezuela ¿entiendes? agarramos por supuesto que la estoy seguro que el gobierno que llegue llegue la va a mejorar ¿verdad? cuando termine todo este todo este esquema que no veo que termine fácilmente este esquema de de los cubanos de la satrapia cubana de todos estos bichos que están que están metidos en un estado fallido ¿verdad? pero de que se puede reconstruir se puede se puede hay gente hay gente muy buena yo entiendo que ahí está Ricardo Jaume un gran economista está Miguel Ángel Santo mi alumno más brillante de toda la de toda de toda mi carrera larga carrera académica uno de los mejores economistas de América Latina es Miguel Ángel Santo ¿verdad? yo sé que hay gente de primera de primera categoría que ha colaborado con el plan país en distintos sectores porque tiene que tener un grupo que se tiene que encargar de la reconstrucción del sector eléctrico otro del sector de agua otro del sector de salud o sea tiene que tener una cosa multidisciplinaria que antes Venezuela la tenía en sus profesionales el sector petrolero mira ya la asistente ejecutiva se está quejando sí ella ya está oliendo que estamos llegando al final tenías a la mejor empresa del mundo ahora tienes tienes una chatarra que produce medio millón de barrería el sistema de refinación destruido entonces tienes que y eso requiere mira eso requiere centenares de billones de dólares la reconstrucción de Venezuela va a costar trillones de dólares por haber desperdiciado esa oportunidad histórica esa conspiración de de como se llama de descerebrados mentales que estaban en el sector militar verdad pero que en el sector civil tenían a caldera tenían una cuerda de descerebrados verdad que se aprovecharon de esa circunstancia para desfenestrar a Carlos Andrés Pérez que por cierto era el político más importante de América latino extraordinario político una capacidad de manejo administrativo tremenda gran participante de la solución de los conflictos internacionales a los Andrés era de lejos el político más importante que tenía América Latina eso no lo perdona Venezuela no se lo perdonaron ni siquiera a Simón Bolívar oíste las estatuas de Simón Bolívar se las construyeron después que estaba bien muerto y enterrado ciertamente ese pequeño problemita verdad cuando Bolívar era el presidente de Colombia los primeros que lo traicionaron fueron los venezolanos en abril de 1826 le dieron y tú no entras más nunca para acá aquí no entras más así fue muriendo con una camisa apretada verdad en la más absoluta miseria en Santa Marta en la hacienda de un amigo que los recogió y despreciado por una buena parte totalmente después empezaron a construir la estatua en Venezuela y en todos lados pero eso sí contaba en el hoyo exactamente bueno el primer episodio donde tú agarras un político la talla de Carlos Andrés Pérez en Venezuela hay ese problema en Venezuela y por eso estamos donde estamos por esa torta que pusieron esto descelebrado en el 92 y 93 por la despenetración de Carlos Andrés la estamos pagando hasta el día de hoy en cómodas cuotas así es así es bueno nos estamos acercando al final de esta emisión de historias de cuarentena que ha estado interesantísima hemos dado un paseo por todos los temas y no nos queremos ir sin escuchar esas reflexiones finales y le quiero preguntar porque yo sé que Bianca anda por ahí pidiendo mayor atención pero aquí tenemos nosotros estamos apoyando en historias de cuarentena a los pequeños y medianos comerciantes y a los artistas que dan lo mejor de sí para superar la crisis que se vive en Nueva York y en todo el mundo por la pandemia del coronavirus y en este espacio siempre le invitamos a nuestros panelistas a nuestros invitados a recordar que los artistas dan lo mejor de sí en este caso tenemos mira Miguel unas galletas de coronavirus a ti te gustan las galletas lo sé pero estas son galletas de coronavirus hechas por Gina's Cookies y están hechas de la manera más artesanal ella las envía a nivel de todos los Estados Unidos solamente tienen que visitar su página ahí la tienen en pantalla y recordar que estas galletas están hechas con cariño las pueden hacer de cualquier cosa por ejemplo en el caso de Miguel la puedes hacer con la cara de Bianca para así y hay galletas de todo tipo y para toda ocasión así que recordemos que Gina's Cookies una foto de Bianca te lo voy a enviar exactamente y vamos a hacer una galleta de Bianca con Gina's tus reflexiones finales antes de este tema bueno seguir guapiando a los venezolanos que ya estamos en el orden de los 5 millones de letreros yo estoy aquí solo tengo 4 hijos ¿verdad? yo creí a 4 hijos estamos todos regados en el mundo uno está en Berlín trabajando en el de Echevanga la otra en Miami que es una profesora de filosofía política doctor en derecho la más chiquita que tiene que regresar aquí se me quedó en Venezuela atrapada wow tiene que hacerla en la universidad y tal bueno así estamos así estamos los venezolanos estamos los venezolanos tenemos que guapiar estas son circunstancias muy difíciles desde el punto de vista familiar desde el punto de vista de este este golpe casi mortal que ha sufrido la sociedad venezolana pero de que de que esto tiene que terminar tiene que terminar en algún momento y y tenemos tenemos un país maravilloso una geografía en este momento lamentablemente no ahí no hay no está estructurado un estado hay un estado fallido en la geografía más bella del planeta más rica país más rico en recursos naturales de todo de todo tipo no solamente petróleo con el que venezuela se puede reconstruir y eventualmente desarrollar lamentablemente perdimos 25 años que eran son irrecuperables son irrecuperables son eran indispensables para lograr el desarrollo del país que debíamos tener debíamos tener que esta que esto esta historia nos sirva un poco de reflexión de los venezolanos a ver si definitivamente maduramos y logramos avanzar al país con con esfuerzo y con honestidad y convertirlo en lo que fue el gran país promesa de América Latina y lograr eso ya no lo veremos nosotros lograr convertirlo en un país desarrollado hacia el fin así mismo pero cambiamos el término madurar el verbo por otro para evitar madurar entonces vamos a ponernos con mayor experiencia porque la palabra es madurar si dijiste es madurar es lo que mejora el vocabulario te dije te dije eso bueno hemos llegado al final de esta emisión en historias de cuarentena con el doctor Miguel Rodríguez siempre es grato conversar con él y aprender de toda esa experiencia que ha tenido y que puede servir de manera definitiva a ese proceso de reconstrucción de la Venezuela que queremos así que llegamos al final les recordamos que este programa va a estar a su disposición en nuestro canal de YouTube y si no se han suscrito háganlo dejen los comentarios y activen la campanita de notificaciones así que nos vemos en la próxima emisión muchísimas gracias